Peluditos, esponjosos, tiernos y por supuesto cariñositos son los osos. En el Top 5 de esta semana les presentaré a 5 de los ositos más tiernos. En el puesto número 5, el oso pardo. Vive en los bosques y montañas en Norteamérica, Europa y Asia. Los osos pardos cavan oseras para invernar en el invierno. Y a pesar de su enorme tamaño, los osos pardos son muy veloces y pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Pueden ser peligrosos para los humanos, en especial si sorprende a uno de ellos o si se interpone un humano entre sus crías. En el puesto número 4, el oso perezoso. Este tierno ejemplar es propio de Sudamérica. Es la especie más distribuida y común en muchos y diferentes ambientes, incluyendo selvas, bosques secos y áreas naturales. Los machos suelen ser solitarios, sin embargo las hembras siempre andan en grupos. Estos ositos son de rasgos simpáticos y amables. En el puesto número 3, los koalas. Estos tiernos animalitos viven en el este de Australia, en donde hay mucho eucalipto. A los koalas les encantan tanto estos árboles que casi nunca los abandonan. Ellos pueden dormir hasta 18 horas diarias encima de los árboles. En el puesto número 2, el oso polar. Este hermoso oso es también conocido como oso blanco. Vive solo en el hielo en el hemisferio norte y nada hacia las zonas costeras. Son de una apariencia muy tierna con todo ese pelaje blanco y sus ojos grandes. En el puesto número 1, el oso panda. Sin duda el más tierno de todos los osos. Solo se encuentran en estado salvaje en remotas regiones montañosas del centro de China. Son animales solitarios y tienen un sentido al olfato muy desarrollado. Este tiernosito se encuentra en peligro de extinción y únicamente quedan mil pandas en libertad y unos 100 pandas en zoológicos. Todos estos ositos son sin duda los más tiernos del planeta. Ese fue el Top 5 de esta semana. Soy Sofi. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!